Hola muy buenas y bienvenidos a conoce a la crew hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que carritos cami un placer darío que tal caballero un placer conocerte todo bien antes de nada cuál es tu nombre real porque dudo mucho que te llames carritos me llamo juan carlos pero ya hasta mi padre me llama cami así que ya tengo cami muy integrado vamos a empezar por los orígenes los orígenes de este ser épico que tenemos hoy ante nosotros donde naces yo nací en barcelona naciste en barcelona naciste en barcelona y te crías en barcelona o vas a otro sitio me crió en barcelona hasta cumplir 20 años y luego ya como soy influencer streamer y tal pues me llevo moviendo un poquito por por el mundo un poquito muchacho de mundo muchacho de mundo gente gente que hay en ya 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 sabéis vale vamos a empezar con una cosa que yo quiero dejar clara tú eres a mí me han dicho es es carrie en el lol yo hay una cosa con lol que es que me suda la polla no te imaginas cuánto entonces si me puedes explicar por favor qué es ser carrie en league of legends cerca en league of legends es que tú eres el tirador a mí me reconocen como el tirador de pain gaming porque yo era el tirador del equipo de pain gaming vale entonces es como el que hace daño consistente en el equipo vale o sea desde lejos no estás un arquero no si eso es un arquero un arquero un arquero que tenemos con nosotros claro ahora ya me queda claro ahora ya me queda claro las posiciones del lol son carry hay uno que hay una cosa que se llama adc puede ser eso es carry es lo mismo que no tengo ni puta idea y luego hay uno que se llama top sí que entiendo que es para autistas y gente que tiene que están solitarios están tan solos arriba salseo salseo top hay uno que es en el centro en el medio que es como top pero está un poquito más en medio como magos mucho daño asesinos vale podríamos decir que top el muchacho de top fue a diversificación y el de mí como que se sacó su hueso y estudió se relacionó con la gente sale de fiesta el top es como ahí está vale a tanques no le quiere nadie vale un carril de vez en cuando pero vale ya lo han escuchado verdad lo han escuchado top paria social mid ha acatado calor humano acatado pelito naciste en barcelona y luego ya como has dicho te empiezas a mover por el mundo cuando empieza tu aventura en en twitch que es tu zona principal tu sitio de confort podríamos decir yo empecé en twitch cuando no pude competir más porque como que la gente creía que yo era malo pero no era malo solo la gente que no me quería antes donde estoy ahora donde estoy ahora no tenéis ni puta idea para todos los tops para todos los que el mejor equipo del mundo ahora follar un poco vale entonces tranquilizar si no no es estas entrevistas al final es lo que tienen que saca mucho de dentro pero es lo que es lo que buscamos en este espacio es lo que buscamos en conoce a la crew fichas por giants y desde que estás en giants es eso no es es ya todo empezar a un imperio podríamos decir yo me han contado que tú tienes como sí 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 es como que no tenía nada ninguna base y a partir de entrar en giants como que puede empezar a ir a proyectar mi lo con lo que yo conecto no ser un poquito ahí sí 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 empezar a montar ahí cosillas no pechito puedes pasar el escudo no están viendo no están viendo no están viendo mierda ahí está otra de las grandes pasiones de las grandes aficiones que tengo entendido es el asmr no el chupar orejita y demás las grupales y tal te gusta de ese mundo no pero un segundo si no no hay problema sí juan pero tú eres gilipollas juan te he dicho que puto vendas en cuanto se bajará un poco los precios pero tú eres gilipollas tío que no tienes un poco de seda ahora de calor un aso trae putas copas gracias otra 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 faceta es el los negocios no acabamos de verlo sí sí a ver me tocan un poco la polla que la gente que tengo contratada y dejen de ser profesionales no porque les tengo dicho que cuando baje un poquito el precio y sea oportuno que compren o que vendan depende de lo que toque en el mercado y hay gente no se entera una puta mierda y les pago para nada me toca mucho la polla tío el mundo de los negocios que son porque claro es eso no es estás estás en ya ya si es el el tu forno que estás perdón es que es un poco la situación me ha perdona como estábamos diciendo no que que dinero dinero negocios mujeres tiburón 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 ciervas va por vosotros chupáis orejita mejor el dinero le gusta el dinero te gusta el dinero verdad te gusta estar en contacto con todo lo que se mueve con con wall street de hecho me pone el dinero sólo pensar en el hecho de dinero es como que me pone gachondo en plan no puedo vamos para afuera y te lo demuestro para afuera me gusta estar en contacto con la naturaleza de hecho voy descalzo porque me gusta tocar el suelo me gusta no llevar calcetines no llevar naturaleza pura vamos para afuera acompáñame vamos a ver si al lobo de wall street le gusta tanto el dinero como dice cami pilla hijo de puta eres gilipollas se tira o no se tira chupón hasta aquí conoce a la cruz con carriplo escabllo gilipollas